La princesa Leonor de Bélgica se ha dejado ver últimamente en eventos públicos. La joven de 15 años es hija de los reyes Felipe de Bélgica y Matilde. Te contamos algunos datos curiosos sobre ella. Eleonor Fabiola Victoria Anne-Marie nació en Anderlecht, Bélgica, el 16 de abril de 2008. Nació exactamente 10 minutos antes de las 5 de la mañana en el Hospital Erasmus de dicha ciudad. Actualmente, ocupa el cuarto lugar en la línea de sucesión al trono, detrás de sus hermanos, Isabel de Brabante, Gabriel y Manuel de Bélgica. Su bautizo se llevó a cabo ese mismo año, pero en junio, en la capilla del Castillo de Cierño. Algunos de sus pasatiempos incluyen dibujar, tocar el violín, nadar y esquiar. Eleonor de Bélgica habla neerlandés, francés e inglés y vive con sus padres y hermanos. Sus madrinas son la princesa Victoria de Suecia y la princesa Clara de Bélgica, mientras que su padrino es Sebastián von Westphalen, su Furstenberg. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!